Lucía, Lucía, tú no fuiste una intocable, aunque sí que fuiste una valiente Tenías trece años cuando por voluntad impropia decidiste irte Trece años, y me duelo un masito abierto sin mi número de la suerte ¿Quién quiere sentarse? ¿Quién quiere sentarse con la boca? Así le daban los buenos días esa escoria en el trayecto de autobús que la llevaba al instituto A esa boca del lobo, de la que nadie la salvaba A esa agonía en la que eres verdugo o eres la diana Lucía, alguien debería haberte dicho que no estabas sola, que no dejas de cantar Que la pena se suda y que no falta ayuda aunque el yugo haga costra Que la injusticia a la gente noble y buena nos viene y grande si dejamos que el alma se nos encoja Lucía, por ti y por todos y todas no dejaré que esto caiga en el olvido Por tus padres y los míos, por el peso que no te darán en la boca Por aguantar lo que no está escrito Por eso lo escribo Y por estas cosas se llora Y a una servidora a la que también intentaron convencer de que no se llamaba Rocío Sino fea y gorda Hoy está en este escenario echando raíces Gracias a ustedes Que supongo que también es el último de las cosas Lucía Alcaraz Lucía Alcaraz nos dejó Lucía Alcaraz nos dejó un día de enero El morbo de como lo hizo se lo dejo a la prensa Le pido disculpas de corazón Pues el ser humano está podrido Entre redes sociales Action Man Barbies Y viceversa Le lloro en la lucha Aunque eso no me quite las fuerzas Y la amo Y la honro Porque supongo Que de eso se trata ser compañera Siempre me ha asustado Desde que naciste Con tus carnes ni más Tu pecho estriado La noja que vistes Quiero volver a la mano Quien no puede No amarse Si no puede Todo sabe Эy Eh 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 G języ Amiguita Bay как En Un comme En 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 Met Te voy a llorar, te voy a dejar todo y me voy a mostrar cómo puedes someterte a lo que te pido a la gente. Confía en mí, mi diésimo, no ve tu culo y abre la boca, está detrás la redención, cuando hay nos hay, pésate, se gira y se sorpresa. Cuánto ruido hace un perfil, cuánto ruido hace un perfil. Cuánto ruido hace un perfil. Siempre te he gustado, aunque no me mires. Cuánto ruido hace un perfil. Pero mundo va. Y no me voy a dejar que me quiera. Cuánto ruido hace un perfil. 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 Siempre te amaré Gracias a todos los que me gustan. Así no se dice, pero ahora no se dice. Muchísimas gracias. Por Lucía Alcaraz y por toda la gente que sucede acoso escolar. No queremos eso. Vamos a trabajar para que eso no vuelva a suceder. Mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!